¡Gracias! ¡Dale, ¡alum! ¡Dale, ¡alum! ¡Dale, dame dame naman, ¿tong ginawa mo? ¡Dale, tu pa la hindi mo sinasabi sakin! ¡K congress de jey boy, nandigo nadal a tanpa'n kong pan Memoria. ¡Dale! ¡Dale! ¡Para! ¡Dale, dame! ¡Dale, do yung panabi nyo dito! ¡Dale! ¡Dale, dame, do yung panabi nyo! ¡Dale! ¡Dale, do yung panabi nyo dame. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.